Bueno, pues hace un tiempo subí un vídeo que tiene muchísimas visitas acerca de cómo desbloquear los aviones de Ace Combat 0 o Ace Combat 6 de Vulcan World. Y bueno, ese vídeo tiene muchísimos comentarios con un montón de dudas, ya que en el vídeo os explico cómo sacar los tres aviones del final que digamos que son algo así como los ocultos. Así que aquí os voy a explicar cómo se sacan todos. Realmente no hay ningún truco para sacarlos todos, simplemente hay que pasarse a la campaña y jugarlas varias veces en varios estilos. Y creo que el problema que la gente ha tenido es que no entiende lo de los estilos. Así que voy a explicaros lo de los estilos para que podáis desbloquear todos los aviones. Eso sí, lo que desbloqueáis es el poder comprar el avión. Luego, con dinero del juego, tenéis que comprar el avión que habéis desbloqueado, ¿vale? Una vez que habéis hecho eso, ya podéis utilizar el avión en misión libre. Por cierto, no hace falta que os paséis el juego tres veces, una en cada estilo. Vale con que os lo paséis una vez en un estilo y luego vayáis a misión libre y lo hagáis en los otros dos estilos para poder desbloquear todos los aviones. Si jugáis varias veces con un avión, además le desbloqueáis camuflajes diferentes. Así que os recomiendo que lo probéis y que intentéis pues sacarlo todo. Mi recomendación es que juguéis en el nivel muy fácil, os hagáis la campaña una vez y luego en el estilo, por ejemplo, mercenario y luego ya hagáis los otros dos estilos en misión libre en la dificultad que queráis. Pero es mejor que lo hagáis en muy fácil para poder sacar la campaña completa y así tener acceso a todos los aviones y así queréis subir la dificultad. Lo primero que voy a hacer es explicaros muy muy masticado lo de los estilos. En el juego hay tres estilos en los que se puede acabar una misión. Los estilos sólo se evalúan después de que acabas una misión y tenemos tres estilos diferentes. Vamos a empezar por caballero, que sería el más lógico. En algunos pondrá night si tenéis el juego en inglés y en este caso tenéis que destruir sólo los objetivos marcados como target, que salen como puntos rojos. No tenéis que tocar ningún objetivo más, sólo una vez que acabéis con todos los puntos rojos, os pasáis la misión y conseguís el grado de caballero. Eso sí, es el que menos puntos da, como os de imaginar. Luego tenemos el estilo soldado, soldier para los que los tengáis en inglés, y en este caso tenemos que destruir tanto los marcados como TGT en rojo, como cualquier objetivo bélico del enemigo, es decir, los que te salen como puntos verdes o como puntos blancos. Aviones, tanques, lo que haya siempre que sea del enemigo y siempre que no sean vehículos civiles, ¿vale? Este es el que da puntos más o menos normales. Y luego teníamos el estilo mercenario, en el que tenéis que destruir absolutamente todo lo que haya en el mapa. Los marcados como TGT, los puntos bélicos del enemigo, los vehículos civiles, las estructuras, incluso vehículos enemigos incapacitados, que os sale como amarillo en el radar. Es obviamente el que más puntos da y el con el que probablemente más tiempo tardéis en cumplir una misión, porque hay que destruir todos. Y si queréis conseguir el rango de mercenario, tenéis que aseguraros de que ningún enemigo escapa de la zona. Por ejemplo, en la primera misión hay uno de los bombarderos, se le incapacita y se intenta escapar y es bastante fácil que se os escape. Así que tenéis que perseguirle usando el radar, ya sabéis, ampliando con el cuadrado y tal. Y recordad siempre esto, que los estilos dependen de cómo lo hayáis hecho en la misión y hasta que no se acaba la misión no te sale una evaluación del estilo que tienes. Para desbloquear todos los aviones tenéis que pasaros el juego en todos los estilos. Y una vez más, repito, solo tenéis que pasaros la campaña una vez en un estilo y luego podéis hacer los otros dos estilos en misión libre y en el orden que vosotros queráis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos dejado claro y cristalino cómo se desbloquean todos los aviones en Ace Combat 6 o Ace Combat 0 de Belkan World. La verdad es que esto de los estilos es un poco complicado. Yo si no lo hubiera buscado, pues seguramente tampoco lo habría sacado. También os digo que creo que en mi caso lo conseguí sin querer, porque es un juego que me encanta y lo rejuegue muchas veces. Entonces me he pasado yo creo que todas las misiones varias veces con diferentes aviones en el modo misión libre. Y recordad también el consejo que os he dado, que si repetís una misión con el mismo avión, os dan un camuflaje cada vez que la repetís. Creo recordar que cada avión tiene me parece que cinco camuflajes, así que bueno, tenéis juego para rato. Sí que es verdad que os va a tocar repetir muchas misiones, pero bueno, a ver, es un juego divertido y las misiones realmente duran entre 10 y 20 minutos, o sea que tampoco es para tanto. Y si queréis desbloquear todos los aviones con todos los camuflajes y todas las armas, pues es la única manera de hacerlo. Si buscáis trucos en internet creo que lo único que vais a encontrar es lo que os he puesto, cómo se desbloquean los tres aviones especiales, esos del final y poco más. Y ni siquiera es un truco real, porque lo tienes que hacer sacando, como os acabo de decirlo, de los estilos. Espero que os haya quedado claro. Y bueno, si queréis ver todos los aviones que hay disponibles en este juego, tenéis un vídeo en el canal en el que os tengo puesto mi hangar de Ace Combat 0 o algo por el estilo. Ahí os muestro pues todos los aviones que hay en el juego, que son los que tengo yo actualmente en mi hangar. Y poco más que añadir, no me enrollo más. Espero que os haya gustado y os recuerdo que en este canal dejo siempre un corazoncito en los comentarios, así que no sé qué hacéis que no me estáis escribiendo algo ya ahí abajo. Espero que os haya quedado claro lo de los estilos en Ace Combat de Belkan World. Y sin más, me despido. ¡Nos vemos!